Muy buenas, vamos a ver Libra, su mensaje para el día de hoy Un día importante en cuanto a decisiones, en cuanto a posibilidades que se te abran Y tú tienes la llave de ti, depende totalmente Tú tienes el 100% de la llave, de la decisión, del poder de decidir Está en tus manos Bueno, en cuestiones tanto económicas como amorosas No estás especialmente contento o contenta Pues el progreso es muy muy lento para lo que tú quisieras Funciona la cosa, vas, pero mucho mucho más despacio de lo que tú quisieras En cambio, con decisiones que tienes que tomar, con esfuerzo tuyo Puedes tener gran placer, gran mejora de estatus Y que la cosa progrese tanto anímicamente, o sea, amorosamente Como económicamente Te puede venir una etapa muy muy disfrutable Tú tienes la llave Y sabes lo que tienes que hacer ¿Vale? Entonces, ponte a ello